Para los que se quedan en casa, este bellísimo bolero de Consuelo Velázquez no necesita presentación, ha sido cantado por muchas personas en el mundo. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo en tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verme junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo en tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verme junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo en tenerte y perderte después. Que tengo miedo en tenerte y perderte después. Que tengo miedo en tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo en tenerte y perderte después. Gracias por ver el video.